Debido al aumento de casos positivos de coronavirus en el municipio de Quibdó y a los casos presentados dentro de las instalaciones de la guarnación del Chocó, el equipo de malaria fumigón desinfectó minuciosamente cada rincón de esta institución. Lugares como la Secretaría, el Laboratorio Departamental, entre otros sitios, también fueron sometidos a desinfección. La guarnación del Chocó en la semana pasada cerró su puerta los días jueves y viernes para actividad presencial. Debido a un notable aumento de los casos COVID en el interior del municipio y en algunos compañeros de la guarnación. Esta medida se tomó con el propósito de primero hacer una desinfección en las áreas donde se estaban presentando algunas situaciones de contagio y segundo para adelantar un testeo masivo en el interior de la guarnación, lo cual nos permitiera saber qué grado de afectación en los funcionarios tenemos a la fecha. Esta es una medida que se tomó única y exclusivamente con la finalidad de salvaguardar la vida y la integridad de los funcionarios y así no ponen en riesgo las personas que por algún otro motivo no se habían contagiado del virus. Entonces, cabe recordar que la guarnación desde el comienzo de la pandemia ha venido implementando medidas de bioseguridad y protocolos en igual sentido, como ha sido el llevar a las personas adultas mayores, como hemos dicho las personas que tienen una edad avanzada a trabajos en casa, las personas con comorbilidad también se les ha hecho trabajo en casa, tenemos un aforo mínimo por pisos, hemos establecido turnos en algunas dependencias, entonces la idea de estas medidas, como les dije, es salvaguardar la vida y la integridad de los funcionarios. Esto es una desinfección que se hizo en una sola oportunidad porque se requería en su momento, pero esperamos de que no tengamos que volver a hacerlo. Si las circunstancias lo ameritan, pues haremos lo propio. El llamado a las instituciones, funcionarios y ciudadanía es que adopten todas las medidas y cuidados necesarios para evitar contagiarse del virus.